Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con vosotros. Ya veis, tenemos aquí una postal de Bruselas, Brusel. Esta parece ser que es de 1967. Le voy a dar la vuelta a que la veamos por la otra cara. Voy a tapar el nombre por respeto al, vamos, al que era el dueño de esta carta o al que la escribió. Bueno, ya veis que es una postal, pienso que es del 67, porque aquí trae ese 1 del 9 del 67. Ya ves, trae con todo mi cariño para mis queridos hijos de su padre. De Alemania. Luis y una P. Supongo que este sería de mi padre, seguramente. Que en paz descanse. No se portó muy bien con nosotros, pero hay que perdonar cuando uno fallece. Bueno, ya veis, Luis Pérez, José Luis Pérez. Seguramente esta postal la ha mandado mi padre desde Alemania. En 1967. Seguramente a mis abuelos. Bueno, ahí vos queda. Ahí vos lo dejo, amigos. Una postal de 1967. La pena es que quité el sello. Es una pena, pero bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya no hay arreglo. Seguramente el sello que estará por los álbumes. Bueno, ahí vos lo dejo, amigo. Con esto ya me despido hasta mañana. Una postal de 1967 de Bruselas, de Alemania. Mandada a Barcelona. Bueno, ahí vos queda. Ahí vos lo dejo. Seguramente es cuando estábamos en el colegio interno en Barcelona. Estuvimos internos en Barcelona. La mandó mi padre seguramente al colegio interno. Bueno, ahí vos está. Ahí vos lo dejo, amigos. Me trae unos recuerdos tristes esta postal. Venga, ahí vos la dejo. Un abrazo, amigos. A cuidarse. Y hasta mañana. Gracias por apoyarme en YouTube. Muchas gracias, amigos. Hasta mañana, amigos. A cuidarse, campeones. Gracias.